Esto Ricky DJ Redujo No se que me pones entre orejas y marao Y lo gozo y lo gozo Es bolosa, bolosa, bolosa Es bolosa, bolosa, bolosa Es bolosa, bolosa, bolosa Es bolosa, bolosa, bolosa No me olvides Quédate bien desde el corazón Aquí está el charco para mi compadre Un día y el pato de los tementes Del peseo Tírame tu placa con la mano en el aire Tírame tu placa con la mano en el aire Tírame tu placa con la mano en el aire Tírame tu placa con la mano en el aire Torn, anacon, anacon, anacon No, 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 no. Tengo mi flor de amor ¡Suscríbete al canal!